5, dígame si le gustó o no le gustó Otra tarde, otra recta, es mágico Es que le mandaron un regalo a mi mamá y lo mandaron acá Tomátela, le dije Va a venir el día por medio y va a aparecer Que nos escucha, seguro nos escucha Seguro está el pedo de la casa escuchada Olvidate Ah, el miércoles cumpleaños Corta un culo ¿Qué es esta nueva modalidad? Que el día de cumpleaños no vienen Así es, a favor regalo, está buenísimo Aparte no viene hasta entre 15 días Después me voy yo, así que olvidate Ya está ¿Vos venés de tu cumpleaños? ¿Cuándo venés de tu cumpleaños, Persia? En 10 días Y el domingo fue el de Lola Ah, ¿cómo le pasaron? Bien, corta un culo No, no, es la hija Es mi hija, sí ¿Cuánto cumpleo ya? ¿Cuánto cumpleo? 14, ya está grande 24 ¿Qué quiere Chato? Chato, estamos en el aire Atendelo, atendelo, estamos en el aire Atendelo, atendelo, esperá Atenciones, Chato Prada Esperá, ¿cómo se tiende esta mierda? Para arriba, boludo Escuchame, Chato, estamos en el aire ¿Qué mierda querés? ¿Puedes hablar? Bueno, Chato No, Chato, estamos al aire Y vos también estás al aire Soy yo, boludo Pelotudo ¿Pero qué pelotudo? Escuchame, Chato, ¿qué querés? ¿Qué pasó? Nada, nada Contanos, estamos al aire Contanos, ¿qué pasó? ¡Pero tú, mierda! Estamos ahí escuchándote ¿Qué pasó? ¿Cómo viene el cantando? ¿Quién se va hoy? Muy bien Le mando eso ¿Es verdad que en el bar va Sandra Mianovic? Sí, va, 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 va Confirmanos el bar ¿Quién va? ¿Tobillino? No, Tobillino no Ah, Chiquitapia Estamos ahí, estamos ahí Podrías abrir Yayo Me encantaría que venga Yayo ¿Yayo en el bar? Sí Si no sé ¿Por qué no? Pero vas a tomar Ferré, boludo Yo no tengo la solución No, escuchame Pabán que es baterista Sí, Pabán que es baterista Escuchame una cosa ¿Y cuándo termina el programa? Pará, recién empieza No, porque yo por Florencia Peña Por Florencia Peña tiene teatro Pero ya se fue, está Dente O queda Dente Escuchame, no, no, no Flor, o el de hoy Sí O el de hoy está toda semana Sí, sí, ¿por qué? No, porque te repito El 5 de diciembre O el 10 de diciembre Debuta en Carlos Paz con Mamma Mía Redebuta Entonces, ¿quién va a conducir el programa? Bueno, pero mientras que se grabe Hay cosas que se pueden grabar Me extraña, vos sabés de estas cosas Vos sabés Yo le voy a preguntar Yo te estoy preguntando Yo sé, pero Es una entrevista exclusiva A Chato Prada No, una entrevista exclusiva A Chato Prada Escuchame Y tiene fecha de finalización Bueno, Chato Distorti, vos quedaste libre, ¿no? Del 13 Yo termino el 1 de noviembre, sí Bueno Opa ¿Qué fecha me dijiste? Opa ¿Qué fecha me dijiste que arranca Mamma Mía? El 5 de diciembre ¿Qué día quedás libre? El 1 de noviembre Atención los portales Distorti, candidato a suceder a Florencia Peña Claro Fuiste conductor exitosísimo Sí, 2011, 2012, claro Sí Así que bueno, José Nos vemos en diciembre Dale Me voy pegando el traje de Matices De Tito de Matices Te mando un beso, Chato Te quiero Bueno, Martín, perdón Perdón, Martín Un beso, Chato Me agarró el teléfono Chao, chao, chao Bueno, ya está Sacamos un Tito Y tú le conseguiste laburo Ahí está Ahí está Carajo, tengo laburo Vamos Vamos Esperá 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 Porque recién me llamó y ya abrochamos televisión Vamos a ver si No sé si no te hago Alguna película 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 Me faltaría Es un ítem que no tengo este año Claro Dice Radio, tele, teatro Me faltaría película ¿Podés ser? Sí, sí, sí Ahora ya Dale, gestionalo ¿Alguien va a llamar? Alguien de Disney Alguien va a llamar Fijate, fijate Pero bueno, bueno Acá está Bueno chicos, tengo laburo Ahora sí Esperá, espera Ahora le voy a mear el escritorio Ahí la rechacé Ahí está O queda ¿Qué quería? Eh, no sé Pero ayer ¿Estaba llamando? Claro, que tiene que ser una película No, no, no Escuchame Hablando de laburo No, consiguió laburo Está arriba de un Didi Que nos está escuchando en este momento ¿En serio? Sí, mandó un mensaje A ver, manda Está laburando Consiguió laburo Nos estoy escuchando Es una cosa impresionante ¿Para qué se tomaba? Yo los días que no vengo Ni pelota les doy Pero olvidá Comet tierra No les doy pelota Cuando estoy acá Les da pelota Es una vergüenza Claro, sí Eso es verdad Claro Pero bueno Están bien, están felices Y sobre todo ahora Que ya arreglamos Este es feliz Ya estamos Ya lo vamos a ver Vamos a estar ahí El primer día Vamos a estar ahí Buenas noches, América Buenas noches América Fuerte el aplauso para Alfa Y su partener Rodríguez Alberti No sé cómo se llama Muy bien Música maestro Vamos Maravilloso Aparte agarra los playoff Agarra las definiciones Agarra las finales Ahí va, ahí va Ganador del Cantando 20-24 ¿Por qué grita así? ¿Por qué grita así? Para hacer el mirele Sí, sí, sí Ganador Con el 47% de los votos ¿Por qué grita así? ¿Por qué grita tanto? Ganó el Cantando 20-24 A ver Decilo Marcelo Ah, José María Ahora me encarna Ustedes feudales Decilo Marcelo Es José María Haceme la risa de feudales No, pero no está feudal este año No, no está Está coso Está el chico Martín Martín Salgue Salgue, ahí está Sí, señor Claro, claro Te quemó, ¿eh? Sí Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Bueno, ya está el Cantando Ya practiqué Ya está Ya está Ah, ¿por qué te llamo el chato? Ah, bueno No, no, no puedo decir ahora Ahora te cuento En la tanda te cuento Parece que se separó De Lourdes Sánchez La crisis con Lourdes Buscando su identidad Bueno Lo he roto Está bien Está bien Está bien Tertagua Tertagua Tertagua, viernes, sábado El domingo Me vine para acá Porque claro Yo pensaba que el domingo Se llamaba Ereton Y nos sacábamos fotos Con gente de La Rioja Gente de Santiago del Estero Y es un lugar muy turístico Claro La gente del lado de arriba Digamos del país Va mucho a Carlos Paz Y los del otro lado Van para Mar del Plata ¿Fueron a ver el Cucú? No, esta vez no Ya lo conozco Los Cunus Cunus ¿Cuándo ibas a ir? Sí, sí Está muy viejito el pajarito Con muy pocas ganas últimamente Con muy pocas ganas Como el de Martín Sí, sí No, el mío es Sábado Salió viernes, sábado y domingo No, ese fui yo No, a eso vos saliste afuera Pero bien Lindo ¿Muchas gente? Normal Decían que iba a haber un 70% Para mí era un poquito menos de ocupación ¿Qué hacía? ¿Calor? Sí, hizo calor Estuve de Mermudas ¿Qué se mete? Bien, bien ¿Qué se mete, Alexander? Mucho trabajo vos Sí, por suerte sí Y ahora parece que enganché el cantando Parece que Ni siempre arranco el cantando Esto de mañana Mucho business ya Y sí, por suerte sí Sí, sí Estoy chorreando de grositud Claro Che, manténgame al tanto Con el paro del 30 de octubre Que si no sale el vuelo a Miami No me voy ¿Cagué? Ah, me olvidé Si me dijiste que lo podías salir O antes o después No, porque Vos lo querés cambiar Pero como no está todavía confirmado el paro No hay política de cambio Ah Así me dijo A las líneas argentinas Yo te diría que el paro estaba confirmado Pará, aparte Esto que queda acá A ver No lo saquemos No lo voy a contar ahora No lo voy a contar ahora La producción Cuando sacamos los pasajes Para ir a Miami La producción quería sacar Por American Airlines Sí Y estaba Y yo le digo Como siempre Un pelotudo Aerolíneas Muchachos Aerolíneas Apostemos por el país Aerolíneas Pero si es paro es de todos No, no Aerolíneas 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 Saco Aerolíneas Sacamos Aerolíneas Porque yo rompí las pelotas Aerolíneas Aerolíneas Aparte el precio era más o menos el mismo No había No es que Uy American sería más caro Que vos insistas con Aerolíneas No, no ¿Por qué? No, porque Si me ley no quiere Aerolíneas ¿Y qué tiene que ver? Yo que te lo compilé Yo que te lo compilé Yo que te lo compilé Yo no dije nada Claro Sacamos Aerolíneas Y ahora parece que American sale Entonces me están puteando todos En el grupo de Whatsapp Y bueno Si es así Por eso vos te vas por Iberia Iberia que te dijo Que sale Por eso Aerolíneas no Iberia sí Y American Airlines ¿Qué se van juntos a Miami? No, no Él se va a otro lado No sé Ponerle un perejil en el culo Como decía mi mamá Y bueno Y entonces ¿Qué pasó? Ahora me están puteando todos Pero podés cambiar Anda y pagá tres pasajes Iberia No, son cinco Cambiás Aerolínea Y te dan Te queda un crédito a favor encima Sí, no ¿En serio? Sí, sí, sí 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 Así que por hacerme el patriota Bueno Me putearon de arriba Ya te vas a llevar algo Algo te vas a llevar ¿Qué duda, Pachano? No entiendo ¿Qué dudas, Pachano? Que te hiciste patriota No, sí Claro Sí, no Pues yo siempre viajo por Aerolíneas A mí me encanta Aparte, nunca me ha destraudado Aerolíneas Argentinas Siempre tuve No, se viaja bien De hecho, vine en Córdoba Todos los vuelos que hemos hecho Las veces que se ha desviado Fue por una cuestión climática ¿Dónde estabas? En Córdoba ¿Se acuerdan cuando me fui a Paraguay Tuvo que aterrizar Volver a Uruguay? Sí, pero eso por el clima Eso por el clima Claro Pero siempre se ven puntuales Buen servicio No, yo A Córdoba A Córdoba No me puedo quejar absolutamente De nada Por eso lo elijo siempre No, yo elijo creer Sí, ¿en quién? Es vos que querés aerolíneas Sí, sí, sí Y es más La vez que viajé por United United ¿Por cuál? United American ¿American quién? No, United United States No salió el vuelo Porque tuve que quedar un día en Dallas Mirá Te hicieron el favor Te rompen el orto ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo Le rompieron el orto Sí, un basquetbolista Obviamente en un hotel En un hotel cercano al aeropuerto Sí 56 grados de temperatura Qué lindo No, uno Calor Un calor Esto es audio real Y en un momento me dicen uno Bueno, si quieren Pongas una excursión O vamos a un lugar Donde mataron a Kennedy Qué lindo Un lugar donde mataron a Kennedy Déjame Me quedo en el hotel Mirando películas Mirando, marchando Qué injusticia Yo me encanta ir al lugar Ahí le pegaron el tiro Ahí le pegaron el tiro Sí Hermoso A John Fitzgerald ¿Y no fuiste? No, no fuiste Qué lindo ¿Para qué? ¿Cómo querés ver? ¿Quién crees? ¿Te empieza a letar la sangre, boludo? Sí, pero si cuando fuiste Cuando fuiste a Londres Pasaste por donde caminaron los Beatles ¿Por qué no fuiste Donde mataron a Kennedy? Porque no es lo mismo Una tapa emblemática De un disco Los mejores discos de historia Es superior a la muerte de Kennedy No, es como la gente Que va a donde mataron a Lennon ¿Para qué mierda va a donde mataron a Lennon? Uy, acá Acá se cayó Mirá, acá está el piso ¿Qué? Bueno, vos fuiste al... Ah, no ¿A dónde? No, no, no No importa No le voy a decir nada No, no Entonces no tiene sentido No tiene sentido Y bueno Bueno, por ejemplo Cuando fuimos a Los Ángeles Todo el mundo A San Francisco No me acuerdo Querían ir a ver la tumba de James Dean ¿Para qué? ¿Qué mierda? Como Alexis Que va a ver la tumba de... ¿Por qué era ver tumbas? No, ve la tumba de mi viejo Ve la tumba de James Dean Eso tiene razón ¿La tumba de quién fue a ver? Alexis cuando vino El de Drácula Tony Duncan Ah, de Bella Lugosi Bella Lugosi Ni la familia fue a visitarlo Nada Igual ahora Porque se derritió Lo pasaron ahora a Fosa Común Porque la familia no renovó el niño Para, y después fue el de otro A la de... Sí, fue a Barrio La de Sharon Tate Sharon Tate Tony Duncan ¿A qué más a la de Sharon Tate? A ver qué Y para él le gustan los cadáveres Las muertes No, no me gusta Fantasías No me gusta, no Prefiero ir a otro lugar ¿A dónde, por ejemplo? ¿A qué tumba iría? ¿Qué tumba, qué tumba? No, tumba ninguna No, tumba ninguna Ninguna ¿El nacimiento de quién, entonces? Nada, no, me gusta Luisiluá es histórico Como, por ejemplo Donde caminó Lennon La casa histórica de Tucumán La casa histórica de Tucumán Me encantó Que no se dice casita No, casita de Tucumán no se dice No, y tampoco es casa Coyo le hizo a mierda ¿Eh? Marquita la odio Eso es una porquería Es una porquería Bueno, iría a los lugares De volver al futuro Iría, por ejemplo Bueno, perdón A Silicon Valley ¿Yo cuándo fui? Se quebró, chicos Me quebró ¿A dónde? Cuando fui a Universal Studios De Los Ángeles ¿A dónde? De Los Ángeles ¿Dónde queda eso? En Los Ángeles Ah Hay un recorrido interno Que es un paseo Lo que es en español Y te va mostrando todas las cosas Y pasamos por el lugar Donde está la plaza Con el En Cerkely Que está ahora distinta Porque en esa plaza Se grabaron 60.000 películas No se lo vuelve al futuro Sí 40 Ahí se grabó el Encargado No, no, el Encargado No, no Mingo y Aníbal Contra los Fantas Y además Tengo un amigo Que ustedes creo que les hablen Hablado alguna vez Que es de Lanús Que estaba viviendo en Los Ángeles Que trabajó en la película La Mula La última película Nacho Cerrillo Nacho Cerrillo Que aparte hizo No me acuerdo Otra especie Hicimos una nota con él Hicimos una nota con él Que hablaba porque el hermano se había suicidado ¿Se acuerdan? Tanto no Pero me acuerdo que hicimos una nota Nos dijo una cosa Que se suicidó Que eso lo incorporé Y está bueno No se dice Se suicidó Porque si no le pones La culpa a él Claro Lo suicidaron Como Aníbal No, no Pero si lo suicidaron No, por eso Lo suicidaron No se dice Se suicidó Se dice Murió por suicidio Que no es lo mismo Porque si no le pones Se suicidó Le pones la culpa al tipo ¿Entendés? ¿Y si se suicidó él? La culpa es del tipo Y bueno Pero no le vas a decir a Cerrillo ¿Qué culpa vas a sentir? ¿Sabes que sea el pedo? Tíralo este No, no Un poco fuerte No, porque es en Filadelfia No fui nunca a Filadelfia Me gusta por las escaleras Queda como el horto Qué buen queso Qué buen queso Bueno Pará Y mi amigo Cerrillo Como sabe que soy fanático De Batchu de Fiuro Sí Ah, te voy a decir No, él estaba grabando un día Una película Una serie, no sé qué En la Plaza de la Futuro Y me mandó una foto A ver si la tengo, la foto La puta como tío O que hice una video Llamada No le importa a nadie Bueno, bueno, boludo Pero escuchame No seas boludo Sí, no le importa a nadie Esperá, esperá Vamos a hacer un Esperá que vamos a entrar a una foto Esperá No le importa a nadie Aguantemos que vamos No le importa a nadie Mirá, mirá, mirá Ahí está, mirá Miren los que están en la radio Miren la foto Miren, miren la foto Miren ¿Puedes chupar acá? Mirá Es un barrio privado No, boludo, mirá Por favor Ahí está la torre del reloj Mirá Miren lo que está en la radio Miren Lo que está en la radio Miren Ahí está la foto que me mandó Foto no, video Me parece que me voy a poder decir Me voy a poder decir Lo de la radio no lo están viendo Me parece No, 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 lo que está en la radio No, no, lo que está pasando en YouTube Mirá Ahí lo ves Es un cantricardale Chicos Esa es la plaza Lo que están viendo en YouTube Y van Ahí está la torre del reloj Mirá Que está distinta Porque se usa para aquí En la película Eso no es Es un cantricardale ¿No ves que está todo? Sí, ahí vivía una novia mía Hermoso Gracias Nacho Gracias por ese recuerdo Hermoso Pero aparte El acto de amor De acordarse de mí Cuando está ahí Qué lindo Es hermoso El tipo está en Los Ángeles Grabando en la plaza Volver al futuro Y me llama a mí Hermoso No, ahí pasa por eso es Padeo Ya te conozco Sí, ahí pasa por eso es Padeo Igual si pasó, pasó Tampoco viste a Cerricho Pero tampoco te pones mal Si pasó, pasó Es un puloroto Tal vez te viste seducido Por ese acto Igual no es Padeo ¿Cuál es el problema? Leche, mucha leche No, nada que ver Nada que ver Pero bueno Bueno, el puto divino Basta Bueno chicos, arrancamos ¿Qué les parece? Arranquemos Una mierda el programa de hoy Una verga Pero todavía no empezó Ahora empieza la parte buena Sí, ahora arranca 6, 11, 6, 4, 0, 4, 0, 5 Estamos en vivo Esto es Retardes Séptima temporada Día lunes En el peor día de la semana ¿Sí, señores? Entonces, qué mejor manera De transitarlo Cagándote un poquito de risa Con nosotros Escuchando buena música Fuiste bien Como las pelotas Con este temazo Será Será, será como mi papá, ¿no? Sí Yo no sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Sin la nube que arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Calmará la lluvia Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando la lluvia este desierto Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Estás en la primera hora de Retarde Retarde Y esto Recién empieza Otra Josema y equipo Qué lástima Me corto un culo Me corto un culo Hasta las 19 En el día de la madre Musimundea para todas sus versiones Para su parte relajada Su lado gamer Y su versión emprendedora Musimundo Parte de tu mundo Consulte o falta disponibles En sucursales Y en musimundo.com Cuenta una antigua leyenda argentina Que un joven perseverante Salió en busca de la mágica flor Del hilolay Para ayudar a su familia Por eso hace más de 95 años En hilolay nos inspiramos En esta historia Para acompañar a quienes Cada día Salen a buscar lo mejor Para su familia Hilolay Florece lo bueno Día de la madre Con Naranja X Del 17 al 20 de octubre 35% off y 5 Cuota 0 interés Con tarjeta de crédito En las mejores marcas De indumentaria Conoce más en NaranjaX.com Barra Día de la madre Naranja X Qué lindo es poder Costo financiero total 0% Beneficio válido Del 17 al 20 de octubre De 2024 Topes de reintegro 15.000 pesos Más información en NaranjaX.com Barra Día de la madre Bplay Casino online 100% argentino Registrate y accedí a slots Blackjack Ruleta Y jugo de mesa Jugá legal Somos.b Encendé la pasión En Bplay.bet.ar Jugá consciente El juego compulsivo Es perjudicial Para vos y tu familia Solo para mayores de 18 años Tu radio 101.5 Sin batería en el auto Sarmat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Soy el ratón Pérez Esta night Me voy al pre Al premium de fondo FIMA Porque puedo retirar la plata Que tengo invertida Hasta las 12 de la noche Hacene caso al ratón Pérez Dale a fondo con fondo FIMA Cartera de consumo Esta comunicación no tiene El carácter de asesoramiento Recomendación por parte De Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Para más información Y condiciones o limitaciones Aplicables Consulta en fondo FIMA.com.ar Dulcor es más rico Dulcor es más sabor Dermeladas y dulces Cada día con amor Oh, oh, oh Dulcor Oh, oh, oh Dulcor Para toda la familia Y para vos Elegí Dulcor Aqualaf Creifería Aqualaf Aqualaf Cuida tu mundo Aqualaf Ama tu hogar Aqualaf Aqualaf Grifería Aqualaf Cuida tu mundo Ama tu hogar En Sancor Salud Impulsamos nuevas especialidades Como la inmaduro terapia Que consiste en aprovechar un globo de ello para hablar así Ja, 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 ja Y nuestra especialidad Brindar la mejor atención en todo el país Con planes para cada momento de la vida Sancor Salud La buena salud es todo superintendencia de servicios de salud 0800-422-72583 www.ssalud.gov.ar número de descripción 1137 sintonizanos estés donde estés en Mar del Plata FM 98.1 la pop vos sabés si te ocupás hoy prevenís el dengue antes de que llegue el calor elimina los huevos del mosquito vaciando y cepillando los recipientes y tirando agua hirviendo en rejillas más recomendaciones en buenosaires.gov.ar Buenos Aires Ciudad vamos por más Envea organiza tu semana todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo y los jueves aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo Envea promociones válidas por octubre del 2024 para las sucursales vea del país no acumulable con otras promociones y o descuentos no incluye electros, carnes ni productos marcas propias para más información topes de reintegro y exclusiones inglesa avia.com.ar Nos escuchas nos ves seguimos en redes seguimos en redes arroba pop radio ciento uno cinco todo el mundo todo el mundo Gracias por ver el video 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 Thank you 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 Yeah 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 Hana Yo Tensé Pensé Pensé Dije No Plata 40 pesitos No No Sí 40 dólares No Pero bueno Ehh 200 Dólares Eh 250 250 Yo le regalamos 250 Bien See Porque no Con lo que gana Con la que se lleva Con la nuestra Igual se la regaló con la nuestra En realidad No la tenía, hablé acá y le dije Dame un adelanto De la fin de mes Y si acá cobrás en verde ¿Vos no cobrás en verde? Sí, todos de 500 pesos Todo de 5 pesos 5 pesos eran todos 500 son verdes Ah, ya son verdes Sí, 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 los 500 ¿Qué? Bueno, ¿qué va a ser? Yo me manejo en dólares otra calidad No sé que es un pecho de 500 Como me la mostré, la sube No, muy de pobre Dame uno más Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué pasó? Te extraño un montón Escúchame, ¿cómo se llama este chico que corre Fórmula 1? Hola Pinto Ah, son graciosos Eso por culpa de Marquito Me encanta el tema Y me encanta cuando te enojas Es un tarado ¿Por qué hacen esa juega? Porque saben que vos te enojas Saca este tema muy malo Muy malo Es muy electrónico Eso está Dame otro mensaje Hola chicos Hola Y Torti, te conseguí laburo por una película A ver Hago películas porno No Es caseras Sí, sí Vos con esa Garrafa que tenés entre piernas Garrafa Es mi principal actor Pensalo Te dejo mi número No está mal José Matarari No, no, tengo familia chicos Yo tengo hijos ¿Y sabes cómo te vendería como el primer actor porno a GNC? Y mostrás la garrafa que tenés entre piernas No, no, yo tengo familia chicos No podés hacer eso Y pero si no mostrás la cara Claro Si no mostrás la cara ¿Y para qué quieres si mostrás la cara? Es cierto Como si lo único que importa es ver la cara Acá no importa la cara Y con inteligencia artificial pongan la cosa pero con otra cara Ah, claro La cara de Augusto Finocchiaro Y las tetas de él también Dame uno más, dale Ah, mirá las tetas que tienes Agradecer Por el brunch de Nina Que fue muy bueno Abundante, muy rico Que montón Y los escucho todos los días Héctor de Bosques Garín, Garín ¿De Bosques? ¿De dónde queda Bosques? Bosques para Camino de la Plata Atrás de Granita Bar Cerca de Granelas ¿Se llama Bosques el lugar? Sí, se llama Bosques ¿Y está cerca de La Plata? Sí Bien En Preharbor No Damos uno más Hola Pop Buenas tardes ¿Cómo están? Acá estamos escuchándolos Y quería decirle que La verdad que el programa no me gusta Si no, él no está Así que besos ¡La concha de tu mamá! ¡Por favor! Sí, Martín Por favor No, porque Me cayó bien la voz de esta oyente Uy, ya prendió Ah, mirá las tetas que tengo No, pará Martín Si no las viste Bueno, están haciendo todo esto Porque él utiliza Igual Yo te voy a denunciar Y mañana voy a estar yo ahí ¡Ocha de tu mamá! ¡No, bueno! Vos con la inteligencia artificial Grabá las cosas Y después le haces hablar a uno No es inteligencia Esto con Igor no pasa Olvidate Olvidate Hoy está en LAM Hoy está en LAM Y no sé si mañana Están él cantando No es el día No es el día Hola chicos Feliz día a las costureras Soy Claudio La costurera loca de Olivos ¿Qué es el día de las costureras? El miércoles cumplimos años Cumple nada Y también soy pobre como vos Bueno, me automando saludos Claudia la costurera loca de Olivos El miércoles A ver si me regalar algo por mi cumple No, pero pará Lo que pasa es que no se puede saludar antes Y cumplís el miércoles Está bien, pero hoy es el día de la costurera Le saludamos por el día de la costurera El miércoles Eso sí, eso sí El último Buenas chicos ¿Cómo andan? Normal Voy abajo Pero dale listorti A veces hay que apoyar los paros No todos son malos Yo también viajo el 30 Y bueno Esperaré a que me llamen para Que me llamen ellos ¿No? Muy bien Para volver a reprogramar el viaje Les mando un beso Los escucho todos los días Chicos Sí, ustedes ya saben la postura Que yo tengo los paros Yo no estoy muy de acuerdo Con cuando son los esenciales Yo por mí Yo vuelvo a lo mismo El fin de semana pasado Cuando hubo paro Nosotros justo No teníamos que viajar A hacer tertagua Y yo voy a decir lo mismo Si yo no viajo a hacer tertagua Yo no tengo problema Gracias a Dios no me voy a morir de hambre Tengo laburo Pero hay gente que sí Dependía de ese fin de semana Que invirtió por ejemplo En cartelera Invirtió en publicidad Invirtió en un montón de cosas Que si nosotros no podíamos viajar Para hacer tertagua Esa piquita El tipo la pierde Y no tiene la guita O la solvencia Puedo tener yo Que si un fin de semana No cobro no pasa nada El pasado No, no Hubo un fin de semana Que hubo paro Que nosotros no tuvimos problema Porque no viajábamos Nos tocó acá en Capital Pero si tuviésemos que viajar Hubiésemos tenido que viajar Y acá con Miami Pasa lo mismo Si yo no viajo a Miami O pierdo una función A mí no me va a mover la aguja Por suerte Digo Pero yo no puedo pensar en mí Yo tengo que pensar en los demás También vos me decís Pensar en los trabajadores Sí Yo pienso en los trabajadores Pero digo Y la gente que tenía turno médico Yo siempre Por los mismos ejemplos Hay gente Que no todos vamos de viaje Y yo iba a laburar también No voy de vacaciones Y aunque vayas de vacaciones Hay gente Que ha ahorrado plata Durante a lo mejor 10 años 15 años De toda su vida Para hacer El viaje de su vida Y no lo han podido hacer Con los paros Lo que pasa es que también Es una discusión compleja Sí, yo entiendo Los laburantes Llegan a esa instancia Del paro Porque no encuentran Respuestas de un lado del otro Es política también Es política No, no solo es política También Hay gente que de verdad Cuando hacen par los docentes Cuando hacen par los No son de política Sí, sí, pero también es mucha política No todos están de acuerdo Con el paro de aerolíneas Vos lo podés hablar Y mucha gente no quiere Ir al paro Porque sabe Que jodés Pero bueno No quiero entrar en ese tema Es una postura mía Que yo tengo Yo devuelvo a lo mismo Si mañana Los médicos cobran mal Y no atienden A los Y vos mañana vas con tu hija Y se está por morir Le pasa algo Y te dicen Estoy de paro Porque cobró mal Y no sé O se está quemándola tu casa Y vos llamás al bombero Y te dicen Esas cosas Y te dicen Bueno, pero Si te digo Llamo al bombero Está quemando mi casa Y me dicen No, estoy de paro Discúlpenme Tienes que defender Los trabajadores Que me dicen tranquilo Parece que hay cosas Que no tendrían Pero es una postura mía Personal Y no quiero que estén Todos de acuerdo No, yo sé que mucha gente Está de acuerdo Por eso Y yo lo digo Te repito Si yo no puedo viajar No pasa nada A mí no me pasa nada Porque no es ni mi viaje Con mi familia Ni tengo reserva de hotel El que pierde es el productor No pierdo yo O sea, económicamente A mí no me mueve Pero yo tengo que pensar En los productores Que pierden guita En la gente Que no labura O que repito Tiene que haber un familiar Tiene que haber un turno médico Hay muchas cosas Que se pierden Cuando hay un paro Bueno, en algún momento Hubo un reclamo De parte de los dueños De los teatros Cuando en la pandemia No les habilitaban Los teatros también Y bueno, de alguna manera También había que apoyar eso Porque la cultura Necesitaba volver a laburar Claro Entonces, de alguna manera Es una manera Los paros O las movilizaciones Llegan Hay cuestiones políticas Pero muchas de ellas llegan Porque en otra instancia No les han dado pelota Y si no parás No te escuchan Y si no parás Y no te escuchan No comes O no llegas a fin de mes Entonces, digo Hay un montón de cosas En el medio Que no es solo política Es también las necesidades Sí, sí, sí De un montón de gente Pero yo vuelvo a lo mismo Y perdón que sea reiterativo Cuando para un colectivo O lo paran los trenes Los trenes no son de ellos No son de ellos los trenes Bueno, pero en ese caso Tienen la posibilidad De manejar un jerárquico De hecho, no es mía La aerolínea Supuestamente no es Sí, eso es todo Entonces, ¿por qué parás Mía aerolínea? Bueno, que maneje un jerárquico Bueno, por eso te estoy diciendo Digo, no, no, no Igual hay que ver Aerolíneas tiene un gran Un gran porcentaje también De aporte privado No es todo público No, no tiene No, no, no tiene estado No, no tiene nada privado No, tiene un porcentaje No, no, no tiene nada No, no tiene nada No, no, justamente Lo que están discutiendo Es que en otros lugares del mundo Como al Italia, por ejemplo Ya el 60% es de privado Y el 40% o el 30% No sé qué Pasa lo mismo con Las aerolíneas de Brasil Pasa lo mismo con Air France No son más de bandera Según lo que hablé hoy a la mañana Con un piloto de aerolínea Bueno, decílo con qué No, no, no Nunca lo pongo No, no, nunca lo pongo Y él me confirmaba Que, bueno Teóricamente estaba Este El paro Pero bueno Siempre está La conciliación obligatoria La conciliación obligatoria Sí, ojalá Qué sé yo Pero andás a ver Tampoco ¿Cuánto faltan? Dos semanas por el 30% también Más o menos Sí De hecho No está confirmado Porque nosotros queremos cambiar Y me dicen No está la política de cambio Porque no No está confirmada Pero bueno Dame otro mensaje Dale No es colectivo No llego No llego No llego Bueno, les cuento que ahora Con colchones Megatec Con 28 líneas Cubre todas tus necesidades Mejorando aún más El surtido de calidad Contamos con todo lo que necesitas Para descansar de verdad Espuma, alta densidad Resortes pocket Boner, colchones a medida Visco elástica Y excelentes telas hipoalergénicas Aprovechados accesorios Almohadas, protectores Sábanas, bases De todo Llama a Gabriel Villarruela 113-285-7166 O seguinos en el Instagram Arroba colchones Guión bajo Megatec Bueno, está con la promo Cualquiera de estos dos colchones La línea Franklin de espuma O el colchón Prelli Que tiene resortes Cualquiera de los dos De 1.40 por 1.90 Te lo está vendiendo A 199 lucas 199.000 pesos El colchón de dos plazas Para que mamá duerma mejor Y si no le pagas en cuotas Decirle, Gabriel 12 cuotas fijas De 25.900 pesos ¿Qué más querés? Llama a Gabriel Por tu colchón soñado Colchones Megatec Es un suave descanso Un día como hoy No es un día cualquiera 18 1915 Me parece que no es 100.000 No, no 1941 Sí, sí, sí ¡Vamos! Efemérides En Retarde 14 de octubre, chicos Quedan 78 días Para finalizar el año Nada Es el día mundial De la donación de órganos Tejidos y trasplantes Todo Todo junto En ese paquete Mirá Mirá que bien Que musa Ah, corazón partido Eso está ¿Vos que sos donante? ¿Vas a donar? Y si no decís lo contrario Sos donante Claro, es verdad Pero antes al revés Pero por eso ¿Vos no dijiste lo contrario? No, no, no Tenés que donar eso No, no Pero digo el corazón Vos tenés un corazón enorme Partido Sí, claro Día mundial de la costurera Chicos Ahí está Claudio, feliz día Feliz día, Claudio De toda la costurera Y el mundial, eh Mundial Sí, en el mundo Quiere decir eso Día mundial del improvisador Dígame feliz día Feliz día Yo improviso Las cámaras ocultas Improviso Vos improvisás Sí, sí, sí ¿Por qué es el día del improvisador? Estás en la acción Sobre el rey del salto al vacío En caída libre De la estratosfera Realizado por el paracaidista Austríaco Félix Braunger El 14 de octubre de 2012 Que lo pasaron por debajo de la puerta A él Porque quedó muy chatito Casi te diría Creo que se mató Una tortilla Sí, saltó al vacío Caída libre ¿Qué no? Pero a lo mejor tenía Una paracaída No, no Si no se hubiese matado Realizado por el paracaidista austríaco No, pero si no se hubiese matado No se festejan Tiene razón eso Viste que siempre se festejan las muertes ¿Se habrá matado? ¿Se habrá muerto o no? Llamalo por teléfono No sé Y 2012 puede estar vivo Si no se... Se quemó Sí, claro Pero bueno ¿Por qué tiene que ver la improvisación Con el salto al vacío? Porque si vos te tirás Y hay algo que no funciona A lo mejor improvisó Alguna, algún, no sé Alguna cosita Un paracaídas Yo pensé que el improvisador Era para algún, qué sé yo Estandapista Estandapero Sí Sí, no, no Un carnicero Que congela las cosas al vacío Está vivo Va que no le pasó nada, boludo No le pasó nada Improvisó Sos un gil Es raro que se festeje con alguien que se salvó Porque siempre festejamos las muertes Eso tiene razón Claro En Argentina es el día del trabajo De la industria del vestido y afines Bueno, pareció a la costurera, ¿no? Me imagino Claro Solo el vestido, ¿no? Los pantalones No, los pantalones no Vestido y afines Se conmemora la creación de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines en 1941 Qué lento En Bielorrusia es el día de la madre en Bielorrusia Pero si no quedó ni una madre viva en Bielorrusia ¿Cómo que no? No, me mataron a todos No, están vivas, están vivas En 1997 nace Sir Roger Moore Ah, Roger Moore Roger Moore Roger Moore Sí ¿Quién, Loli? Loli Roger Moore Roger Moore Actores de televisión británico Fue el tercer actor interpretable en la gente secreto de James Bond Fallendo en 2007 Claro, porque antes hubo otros, ¿no, Loli? ¿Vos tenés la lista ahí de los James Bond? ¿Quiénes fueron? Sí, sí, sí A ver, ¿la podés dar? John Connery Claro Peace Brosnan Sí Roger Moore Ahí está el tercero George Lasensby Sí David Niven Daniel Craig Sí Barry Nelson Timothy Tartan Timothy Tartan Barry Nelson son dos, ¿no? No, Barry Nelson Sí Y Timothy Tartan Timothy Tartan La rompió toda, Timothy, ¿eh? Claro, Timothy Bien ¿Qué más? Ah, en 1980 Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz por sus denuncias contra dictadura militar Mirá, en 1980 Mirá Qué lindo Ah, estaba todavía en dictadura, está más que tenés huevo para hacer eso, ¿eh? Es muy fácil denunciar cinco años después En plena dictadura los denuncios Sí Bien, eso me gusta Huevo No se hace eso, ¿eh? ¿Cómo? No, que está Dale, vamos No se hace, dijo No, no se hace Antes no pasaba Qué bueno En 2001, un 14 de octubre, en Argentina se celebran las elecciones legislativas El voto en blanco o voto bronca logró porcentajes destacados Bien, ganamos 2001 Los blancos ganamos ese día Fue ahí donde se fueron, donde se vayan todos Y se fueron todos Se fueron todos a los pocos meses, ¿no? Sí, sí, sí Son todos los mismos Y en una semana Volvieron todos los que se habían ido Sí, sí, sí En 2003 fallece Javier Portales Miguel Ángel Álvarez Actórico y Comedante argentino El mejor partener que dio la historia de la humanidad Javier Portales llamaba Miguel Ángel Álvarez Miguel Ángel Álvarez, sí Por eso hacían Borges y Álvarez Álvarez, Álvarez Cómo le va Álvarez Claro Tenemos un audio justamente cuando hacían Álvarez y Borges ¿Cómo le llamaba? ¿Qué dice Álvarez? Está con el perro de azotea Eran tan pobres en el barrio que le llamaban perro de azotea No tenía dónde esconder el hueso Eran tan pobres en el barrio que le llamaban perro de azotea No tenía dónde esconder el hueso No tenía dónde esconder el hueso Oh, Dios, ustedes dos son tan giles Que deben pensar que las aguas pasan turbias Estuvo inspirado en un cloaquista Que deben pensar que las aguas pasan turbias Estuvo inspirado en un cloaquista ¿Cómo te dice el linchero? Porque te prendes en la ciudad Muy bueno Hermoso A mí me divertía mucho algo Les decía ¡Oiga! Sí Sí, era buenísimo No, no Y se enojaba Hablando de improvisación, ¿no? Claro Este sketch era Y cuando se paraba decía lo mismo ¿Qué está haciendo? Sí, sí Se enojaba con el porcel Y en las películas también Con el mío de Porcel Cómo se enojaba No, un fenómeno Un fenómeno Hoy cumpleaños Chiche Dualde Mirá, hablando de que se hallan todo Hola, Chiche Chiche Dualde ¿Cuánto cumple, Chiche? Y sí, iba a decir 7-3 Pero me parece que tiene un poco más Pero vamos a decir 7-3 7-8 7-8, sí señor ¿En serio? La sabía ¿La llamaste? No No Pero seguramente le han regalado Un cajón de manzanas Para las manzaneras Ah, las manzanas Claro, claro Hoy cumpleaños Ralph Lauren Diseñador de modas estadounidenses ¿Algo de Yves Saint Laurent? No Pero esto es Yves Saint Laurent Este es Ralph Lauren Ah, Lauren ¿Cuántos años cumple este? Saint Laurent cumple ¿Quién es? 7-3 Nunca lo había visto 7-3 No, tiene más Un cacho de frente, ¿no? Sí No, tiene más 8-1 8-5 6-6 Mantiene muy bien Tu turno Señora, señor país Un día como hoy En 2021 En la selección paraguaya Despedía de la dirección técnica De su selección A Eduardo Toto Berizzo Debido a los malos resultados Dijo, soy Berizzo y se los quiso Qué bien a Berizzo Sí, un bandón Un día como hoy En 1934 Nacía Horacio Acabalo Ex ministro de economía No, no Boxeador Boxeador Mala mía, mala mía Un día como hoy Igual el otro dejó más gente Knockout que Acabalo Y en la lona Abajo de la lona Abajo de la lona Acabalo Un día como hoy En 2009 Con mucha angustia Pero con mucha alegría La selección argentina Dirigida por el más grande De todos los tiempos No hace falta nombrarlo Diego Armando Maradona Si quieren Clasificó al Mundial De Sudáfrica 20 a 10 En la última fecha De eliminatoria En el estadio Centenario Que fue la famosa frase La tenés adentro Cuando Argentina Le ganaba 1 a 0 A Uruguay Con gol de Mario Volati Después del encuentro Después del encuentro Escuchamos lo que decía El más grande De todos los tiempos Diego Aquí Juan Carlos Pazman Estamos en vivo Para la América 24 Vos también Pazman Vos también La tenés adentro La verdad No Yo te digo Hacé la pregunta No, porque Sin querer un día hablando Cuando quieras Cuando quieras ¿No se puede criticar? Si, pero no Con tanta mala leche Porque yo no Yo no Yo no creo Haberte Haberte faltado el respeto No, yo tampoco Te falta el respeto Te falta el respeto Jamás Es más Me lo está faltando Cuando decís Que la tengo adentro Me parece que es De mal gusto Y desubicado Como yo nunca Le traté vos No, bueno Pero viste Como pediste hablar Pediste hablar Yo te contesto Si, ahora viene Ahora viene la pregunta Se vio un abrazo Muy emocionado Tuyo con Bilardo ¿Qué significa ese abrazo? Que van a seguir juntos Hasta el mundial Que la sigan chupando Porque, ¿sabés qué? Inventaron todo el tiempo Que yo estaba peleado Con Bilardo Que no nos veíamos Estamos todo el día En el predio, muchachos Si ustedes Llaman por teléfono Y le dan la información Equivocada Es problema de ustedes Y si después Ustedes se quieren Intercambiar información Tras información Y quieren salir Antes con el canal 2 Antes del canal 13 O antes del canal 11 Es un problema de ustedes Nosotros con Bilardo Nunca estuvimos peleados Lo que pasa Es que nosotros Tenemos que resolver Un montón de cosas Un montón de cosas Que las vamos a resolver Ahora que clasificamos Es increíble Que Maradona No esté más entre nosotros Es increíble Que Diego No esté más Lo bien que estaba Lúcido Y bueno Con un saludo En aquel mundial Este Por lo menos Se dio el gusto De lo menos que se merecía Que era dirigir a Argentina En una copa del mundo Más allá del resultado final Pero bueno Es increíble Que no esté más Es increíble Bueno Un día como hoy Nació Ramón Guanchope Ávila Que está jugando Otra vez en Huracán En el Globo En el Globo ¿Cuántos años cumple Ramón Guanchope Ávila? Treinta y seis Treinta y siete Treinta y cinco Gané yo Un día como hoy Nació Gustavo Cabral Defensor heroico Que salió del Ra Sin club de Avellaneda ¿Cuántos años cumple Gustavo? Gustavo cumple Cuarenta y tres No, no No, no, no Nunca le pongo Cuarenta y seis Treinta y nueve Un día como hoy Nació Ricardo Ruso Sielinski Mirá ¿Cuántos años cumple el Ruso? El Ruso Sielinski Seis cuatro No, cincuenta y seis Seis cinco Uh Pero da el palo Como anoche Listo chicos Hasta acá llegó mi amor No te arranca el auto Pinchaste una cubierta Te quedaste sin baterías Battery Shop te ofrece un servicio De asistencia mecánica Battery Shop te lo soluciona En 30 minutes Si escuchaste bien En 30 minutos Battery Shop te lo resuelve Llámanos al once Dos, 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 dos Cinco, siete, cero, cuatro Y vamos a ayudarte Atendemos todos los días De ocho a veintitrés horas Agéndalo Once, dos, 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 dos Cinco, siete, cero, cuatro Muy bien Ahí está Muchísimas gracias No hubo siempre 14 de octubre Del año 2018 Nos vamos A la coqueta Y carísima Localidad Hoy Tiene más o menos Los precios de Punta del Este Estoy hablando de Itusaingó Hacia allá vamos Está caro Sí, está muy muy caro Se disparó el Blue Y bueno, nada El Blue está bajando No, no, pero allá se disparó Porque Tiene una unidad Un dólar paralelo Los terrenos Van a ser Ahora van a ser Dunas y Itusaingó Te digo Con las dudas Para que Bueno Nos metemos en la casa De un matrimonio Que muy muy Mucho Querido en el vecindario Estamos hablando De Verónica Gando Y Benicio de la Vaca Mirá Benicio de la Vaca Se estaba Ya terminando Atando los botines Porque se iba a jugar Al fútbol con los amigos Y le pide A su mujer Le dice Mira Haceme un favor Verónica Verónica Le dice Haceme un favor Mi amor Dice Yo no quiero llevar el auto Porque Viste que ahí Hay que dejarlo en estacionamiento Por ahí lo rayan Me llevas vos Y Total Después me vuelvo Con los pibes Con los muchachos Si no hay problema Dice Ya tenés que salir Y la verdad que si Dice Si no voy a llegar tarde Bueno bueno Dice Voy al baño Dos minutitos Y te llevo Dale Se meten el baño Y bueno Pasaban los minutos Un minuto Dos minutos Verónica dice Dale mi amor Porque voy a llegar tarde Y después los muchachos se enojan O por ahí me quedo de suplente Ya salgo Ya salgo Tres minutos más Cuatro minutos más Bueno mira Verónica agando Me voy Claro Verónica agando Dice Me voy yendo No No Dice Aguantá un minuto Pará Dice Estoy terminando acá en el baño ¿Se sabe que estoy haciendo? Y No no lo primero Lo primero Pero aparentemente Me cago en vos Luis No 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 Aparentemente Bueno una cistitis Una infección urinaria Hace que No me es de corrido Sino medio entrecortado Tratá de no poner eso Por favor Bueno La cuestión es que En un momento Ya Le dice Mira Le dice Mi amor me voy Dice ya no te puedo esperar más Y ella en ese momento Abre la puerta directamente Le dice La verdad Sos insoportable Sos un gel Dice cinco minutos Me demoré No Dice ya voy a llegar Y se enoja Y que hace Verónica Que tiene en el baño Verónica Una 45 cromada En el baño El mundo En una 45 En Ituzangó Vos entrás a un baño Y tenés El coso de papel higiénico La jabonera Y una 45 cromada En serio En todos los baños Inclusive Si vas a un restaurante En el baño de varones Tenés la 45 negra Ah mirá Cromada en el baño de mujeres Si señor Así que bueno Saca una 45 Y le dispara En dos oportunidades Tanto lío Si Bueno El baño estaba En el primer piso Y el lamentablemente Cae por la escalera Y sigue meando ella No pero ella no 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 Lo que lo mea Lamentablemente Es un Doberman Que tenían ahí en la casa Y el perro Lo tenía entre ojo y ojo Si porque No los acaba Pasear seguido Y le echa una meada Y la me Bueno Bueno El perro estaba un poquito flojo Y Lo ahogó Lo ahogó ¿Se murió? Si porque Los disparos eran En los hombros Sabía disparar Verónica No le pegó En órganos vitales Pero bueno La propia Si se lo llevan por Hoy el perro está en canas Está en el penal de campana Ah mirá Si Así que bueno Debido a este episodio Hoy se celebra A nivel Mundial El día del Yavero Yavero Jijí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Primavera. Primavera colección veinte veinticuatro. Radio. La primavera. La primavera hizo pop. Ciento uno cinco. Vos sabés. Cinco minutos pasando las cinco de la tarde, chicos. Qué temprano. La temperatura diecinueve grados ocho décimas. Y la humedad te la debo porque no tengo idea. Dieciocho. Presentó Antoniás y joyas, su joyero de confianza. Avenida Alvear mil quinientos treinta y nueve recoleta. Pagamos más por sus alhajas. Esto es Retarde. Retarde. Más que un programa de radio, una comedia musical. Nadie me lo diga. Retarde. Retarde. No trates de entenderlos. No. Disfrutalos. Te agradezco. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta seis horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. El lubricante americano. Valvolín. Siempre yo te llevo a toda la parte. Lo central de pasajes en micro. Yo voy de viaje porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá. Te llevo de verdad. Sancor BB3 Más Advance presenta Madres Reformuladas. Madres que traen vidas al mundo sin olvidarse de la suya. Madres que se ríen más con sus hijos porque se ríen de la culpa. Madres que cuidan a la mujer que hay detrás de una madre. Madres que inspiran. Las madres se reformularon. Sancor BB3 Más también. Complementa la alimentación de niños mayores de dos años. No es sucedaño a la leche materna. Consulte a su médico. Leche modificada, agua, té y en polvo para niños de dos a tres años. Sabor vainilla. Libre de gluten. Sintac. Todas las semanas en Retarde. Retarde. Actron Rápida Acción presenta una info que te descontractura. Escuchalo José Malas 16 y recárgate de risa. Actron Rápida Acción. El ibuprofeno número uno. Del lunes al jueves en disco. Nalga de nubillito 7.999 pesos el kilo. Cuarto trasero de pollo fresco 1.899 pesos el kilo. Y naranja de jugo 799 pesos el kilo. Compró también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción valida del 14 al 17 de octubre de 2004. Subiculado en Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Días. Tu Días. La Mundo. Tu radio. Ciento uno cinco. ¿Quién más va a sacar ya a bailar lento? La Mundo. Ciento uno cinco. Vos sabes. Inalpa es todo eso que te hace bien. Sobrelatados para tu mesa. Para tu vida, para tu familia. Tu familia. Inalpa. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del hilolay para ayudar a su familia. Por eso hace más de 95 años en hilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Hilolay, florece lo bueno. Cuando escuchamos la palabra equilibrio, muchos imaginarán a una croata caminando por una cuerda floja. Pero existe otra que lo representa mejor. Terruño Reserva Malbec. De Favre. Un vino con personalidad y estilo. El equilibrio que merecen tus grandes momentos. Balance perfecto. Perfecto. En definitiva, es un fabre. Beber como generación, porque su venta menos de 18 años. Mes de la madre en Revista El. Ideas creativas para festejar con ellas. Fragancias exclusivas, salidas para celebrar y mucho más. Además, de regalo, una mascarilla facial para lucir una piel suave y energizada. Una edición imperdible para disfrutar juntas. Viví en modo El. Sin batería en el auto. Sarmate es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires, la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.ag.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. José Ma. Noa. Martín. Diego. Y vos. Esto es... Retarde. Retarde. Estás en 101.5. Estás en La Pop. Muchísimas gracias a Pizza a la Pala. Son espectaculares, riquísimas. Rectangulares, de masa madre. Se pueden combinar hasta cuatro sabores en una pizza. Es increíble. Nos mandaron donas, muffins, de todo para acompañar la merienda. En Pizza a la Pala tiene 10 sucursales en Capital, una nueva en Villa Crespo. Y los podés encontrar ya mismo en arroba pizza a la pala y conocerlos. Te repito, arroba pizza a la pala. ¿Cómo sabía que nos iba a mandar todo eso a Pizza a la Pala? Qué bárbaro. Sí, porque no está... En realidad no se está escuchando y acaba de grabar esto hace dos segundos. Mirá qué bárbaro. Ella toma vacaciones pero sigue estando con nosotros. Sigue estando. Sigue estando. Y es más, recién me mandó un mensaje y me dijo si en el otro blog que necesitas HTH lo dice ella. Ah, bien, bien. Nos dejó, me grababa varias temperaturas y varios horarios. Dame mensajes oyentes, a ver. Buenas tardes chicos, manga de ignorantes. Vos que es en Florencio Varela. ¿Y sí? 25, 30 kilómetros antes de La Plata. ¿Sí? Infórmense. ¿Y qué dijimos? ¿Qué era para el lata? ¿Qué era para el lado de La Plata? Antes, obviamente, de llegar y está cerca de Ranela. El que no sabe dónde está La Plata es vos, me parece. El que sabe dónde está La Plata es él. Sí, es 50 kilómetros de acá. Por la autopista, ¿verdad? José María Listorti. Les recuerdo que a los 16404-1015 estamos regalando dos entradas para Cinema de Voto, en el shopping de Voto, para que veas la primera que quieras, el día que quieras, en el horario que quieras. ¿Maravilloso? Eh, maravilloso. Ayer casi voy, pero no, la rofiaca me quedé. ¿Y qué querías ir a ver? Es que no vi nada de Shocker, me dijeron que me la bajaron de Shocker. La sustancia, me dijo Mónica, que es muy rara. Esperá, alguien dijo acá que vio... Ah, ¿vos? Yo la vi más tarde, ¿eh? Yo la vi la sustancia. ¿Y? Va bien hasta los últimos 20 minutos. Ah, vos dijiste así. Ahí mueren todos. No, no mueren todos, pero se pone rara. Se pone Isaac Bizarro, ¿te acordás de Isaac Bizarro? Sí, 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 sí. Que las películas venían bien y de repente pasaba algo que... Bueno, pasa eso. Viene bien, es una buena historia, pero de repente decís, ay, si terminaba acá era mejor. Y bueno, me voy 20 minutos antes. Bueno, también. Exacto. No está mal. Está buena idea. No pagues la entrada, pagá un tres cuartos de entrada. Yo les conté la anécdota de mi amigo que fue a Bereté, en San Bernardo. Sí, sí, sí. A ver, esa anécdota es hermosa. Yo la conté varias veces, pero el público se renueva. Y damos, chicos, no sé de qué año se estrenó, te habrá sido año 83. 81. Sí, yo tenía 10 años. 1975. En esa vacación de verano no tenías celular, no podías whatsappear con tu... 82, tenía 9 años cuando se estrenó. Mirá, 9 años. 82. 9 años. Entonces volvemos de las clases, volvemos a las clases, y comentábamos el éxito de TVT, que yo y empezamos, salió el álbum de figuritas y empezamos a coleccionar las figuritas. Claro, claro. Y damos tres. Juan Perico y Andrés. El Borro y Lipiquito. No acuerdo si era. Bueno, y empezamos a juntar la... Que después hizo Tripodoro con los años. No, no, nada. De acuerdo se hizo. Y entonces estábamos con las figuritas, nos toca, uy, qué bueno acá la nave, uy, qué bueno acá cuando llega, uy, acá cuando la bicicleta va. Y de repente aparece una parte donde él no conoce y dice, perdón, ¿cuál es esta parte? Y la parte donde T se vuelve, la parte de la... Pero el 7 muere al final. No, no muere, después resucita. No, no, muere, termina ahí la película, no. En San Bernardo, cuando los días de lluvia, después nos enteramos, a él le cortaron la película cuando muere ahí terminó. No. Terminó, cuando muere T, que suena a Helio, que se puede, ahí terminó. Pero hay una explicación. Claro, después me enteré con los años que en ese teatro de San Bernardo, los días de lluvia, para meter tres funciones o cuatro, cortaba la película 20 minutos. Porque si no, no te daba el horario, claro. Entonces me hubiera una hora de 40, una hora de 25. Y se va a dar cuenta. Es que en ese momento no había YouTube, no había redes sociales, no había nada. Vos salías y se murió T, se murió T. Y el pibe se enteró que... Y de hecho no había videocasseter en ese momento, no la pudo ver hasta... Este no murió como Papá Noel. No murió. Este no va a morir. Y se enteró por nosotros, por las figuritas, que no había muerto. Mirá vos... Y aparte había... Aparte estuvo angustiado todo el verano. Después idearon el álbum. No, pero hubo un arreglo con los gastronómicos, porque decían que los chicos angustiados salían con hambre. Salían con hambre, claro. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que aparte es un final de mierda. Sí, obvio. Que muero. Acá lo importante era meter tres funciones. Pero te parece lo más lindo, cuando se va con la ambulancia, que va volando con la bicicleta con los amigos, la persecución con los policías. Sabés que te dice el dueño del lugar, yo soy empresario, yo no me preocupo del sentimiento de los chicos. Que entre tres funciones en un día, es justo. Sí, sí, sí. Qué barba. No hay mensajes, ¿sabés? ¡Joséme! La verdad que estoy de acuerdo con la oyente que acaba de decir. Si no, el programa no es el mismo. Es mucho mejor. De verdad eso. Eso tiene razón. Lo que pasa es que le cortaron el mensaje como en San Bernardo, la gran película de T. Igual la gente no se da cuenta. Nosotros lo que tenemos es que hay un aroma hermoso. Hay un aroma rico. No tenés el olor a chichilo. No. A chichilo Mar del Plata. A chichilo Viale. A chichilo Viale. A chichilo Viale. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. El pH que tienes terrible, boludo. Oh, y no es precisamente... Y encima es horizontal. No, no, no es el programa de Andy tampoco. Bueno, no, no. Encima es un contrafrente ese pH. Termino con esa chichile papada. Sí, sabemos. Dame uno más. Hola chicos, ¿cómo andan? Mirá que buena idea el oyente. José Magutu va a hacer una película porno. Estaría buena basada en la época medieval. Época medieval. Vos les pegás con algo en la cabeza y se llamaría el verdugo o el vergudo, como quieras. Ah, el vergudo pega más, me parece que es más el vergudo. Diría, sí. Y yo con la capucha. Alexis Poach. Claro. Pará, y yo con la capucha, eso se me ve la cara. Claro. Y hablando de eso, en vez de medieval, sería media de bal. Media de bal, ¿por qué? Porque de bal también. Dame uno más. Hola José, mi equipo. ¿Cómo que se van? ¿Cómo que te vas? No dijimos nada. Justo ahora, justo ahora que me empezamos a caer bien. ¿Cuándo estás el mensaje? ¿Cómo puede ser? Bueno, terminada. Te mando un beso. Gracias, gracias. Están mandando mensajes. ¡Es un chiste estúpido! Están mandando mensajes viejos, porque hoy no dijimos nada. Y no, no sé. Puede ser. O por ahí quedaron la gente que pensaba eso. O por ahí quedaron la gente que pensaba eso. O por ahí quedaron, claro, se lo quedaron. Se habrá hablado mucho el fin de semana en los asados de las casas. Fue tendencia. Fue tendencia en Chuiru. Sí, José Maceba, tendencia. O lo vieron por YouTube en streaming. Puede ser. Claro, el domingo, el sábado y domingo podés ver YouTube. Están todos los videos colgados. Claro. Dame uno más. Arbili, apenas firme Gago, presentá la renuncia, ¿eh? Si todavía te queda un gramo de dignidad. Ah, 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 ah. ¿Por qué? Porque vos dijiste que no. No, yo informé que el día viernes nadie lo había llamado. Cuando a Gago le pregunten en conferencia dentro de un ratito, espero que alguien le pregunte. Pero le habían llamado. Pero que espero que alguien le pregunte. ¿Qué no? El día sábado, él dijo, nadie me llamó. Y resulta que el lunes tenía todo acordado. Él, ¿qué va a decir en conferencia cuando le pregunten? Me llamaron el domingo. Claro, claro. Nada, sí. Me voy a poner acá en favor del gremio de los periodistas. De todo tipo. Periodista deportivo, espectáculo, político. Porque últimamente, viste que hay un axioma que dice que cuando vos tenés una noticia, lo primero que tenés que hacer es consultar a la fuente. Exacto. Pero si la fuente te miente, como en este caso, ¿cuál es la gracia? Claro. Porque evidentemente, mintió. Es verdad. Y pasa también, qué sé yo, con Wanda. Cuando te separaste, te dice no. Y después resulta que se separó. Y después no se separó, claro. Entonces, la fuente, evidentemente, no sirve. No siempre. Lo que pasa es que también es chequearlo. Yo había hablado con gente de Boca que me dijeron, mate, me iba arreglando Gago. Alguien del cuerpo técnico de Boca me dijo, todavía no nos llamaron. La realidad es que el todavía no nos llamaron tenía que ver con lo que dijo Gago al día siguiente. El sábado, cuando dijo, nadie de Boca me llamó, no se comunicaron conmigo. Porque era más fácil esperar al postpartido. Y el lunes decir, mirá, me llamaron y arreglé así medio de golpe. Mi familia se quiere volver. Todos hablaban de que vos en realidad menos vos. Claro. Pero bueno, la realidad es que le va a ir re bien a Gago en Boca. Y que ya es campeón de la Copa Argentina. Obviamente tienen las puertas abiertas en México. En México lo aman. Si hay algo que tiene que hacer, es palabra. Sí. Si no, pregúntale a Dulco. Sí, pregúntale a Dulco. Ayer suelo a Dulco, pregúntale. Pará, estás con bronca con Gago un poquito. No, estoy informando. Ah, carajo, no pusiste... Ah, porque todavía no empezó todavía la columna deportiva, da razón. Dame uno más. Muchachos, al estorcito olvidás de algo. ¿Qué? Vacaciones, aguinaldo, descanso comunical, sábado mediodía, maternidad, descanso de licencia por maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se ganan con paros y marchas. Sin paros y marchas, la oligarquía no te da los derechos. O sea que los paros son por ese motivo. ¿Puede ser? Para el pueblo. Saludos, Roberto de Parque Patricio. Uno más, Roberto. Gracias, Roberto. Uno más. Viva Perón, Roberto. Hola, José. ¿Cómo andas, chicos? José, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es político el paro. No es por una cuestión de guita. ¿Quiere ver guita? Quien maneja aerolíneas y son todos puestos muy caros y no quieren que le saquen todos los beneficios. No entremos en política, chicos. Vayan a Radio 10 y ganan en política. Un comentario así de pasar, pero no, no. Este programa no va para ese lado. Ya lo saben hace siete temporadas. Que no significa que la actualidad nos chupe un huevo. Ah, sí nos chupe un huevo la actualidad, ¿no? ¿Un poquito? Sí, nos chupe un huevo. Sí, sí. Pero no, acá no hablamos de cosas políticas. De vez en cuando tiramos alguna cosa, pero no nos interesa. Ahora, cada uno que opine lo que quiere, estamos en democracia. Acuérdense que es eso. Acuérdense lo que es la democracia. Cada uno puede opinar lo que quiera. Eso es la democracia. Sin ofender al otro, obviamente. Sin caer en ningún delito. Vos podés decir lo que quieras y hay que respetar siempre la opinión del otro. Siempre hay que respetar la opinión del otro. Porque la gracia de la democracia es que justamente opinemos todo distinto. Y si la opinión del otro no te convence, mala suerte. Seguís vos por tu camino y el otro por el otro. O pueden compartir una mesa. ¿Cuántos asados se han roto? ¿Cuántos amistades? ¿Cuántos sigen? ¿Cuántos sigen? ¿Cuántos amistades se han roto porque uno opina de una forma políticamente hablando y el otro de otra? 18. ¿No pueden converger? Tenía un grupo de WhatsApp con dos amigos. Fui a hacer un show y cuando terminé el show se habían ido los dos del grupo. O sea que te quedaste solo. Por cuestión política. Por cuestión política. Una boludez. Me quedé solo. Una boludez. Y nunca más se volvieron a ver. Yo entiendo que a lo mejor, yo a lo mejor entiendo que tu pareja tenga que tener la misma tendencia. Porque si no es un choque todo el tiempo. Puede ser. La pareja te la puede llegar a entender que vos con tu pareja tenga que tener más o menos de una ideología porque si no es un quilombo. Tampoco. Y se choca la crianza también. Sí, está bien. Pero lo que digo es que se entiende un poco más. No lo creo. Pero si se entiende que una pareja no pueda congeniar porque uno es mileísta y el otro es recontraperonista y si uno va a estar todo el tiempo hablando bien de mileí, el otro hablando mal de mileí, el otro hablando de cristina, el otro hablando de cristina. Y es difícil, es difícil. Pero para una amistad me parece que no tiene nada que ver. Puedes no hablar de eso y listo. Sí, puedes hablar de cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Es complejo. Muy bien, ¿eh? Chicos, lo que sí se acerca es el Día de la Madre, ¿eh? Claro. Y estás pensando en el regalo. Perfume Ciel te invita a descubrir su amplia colección de fragancias diseñadas para mujeres únicas, auténticas, como tu mamá. Encontra la esencia que mejor la define para que el regalo sea perfecto. Están en todas las farmacias y perfumerías del país. Y atención, no dejes de probar Ciel Shine, la última incorporación de Perfume Ciel, como siempre, con el sello indiscutido de Fragancias Canon. Y esta semana vamos a estar regalando un Ciel Shine, que es la nueva fragancia entre los oyentes para que tengan el regalo, las oyentes, para que tengan el regalo el Día de la Madre. Ya sea para ustedes, si son madres, o para regalar a una madre a un padre, si quieren también, ¿no? ¿Y si tu papá fue como tu mamá? Sí, claro, claro. Ah, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. ¿Hubo una bajada de línea ahí, no? ¿Eh? ¿Hubo una bajada de línea? ¿Por qué? ¿Hubo una bajada de línea o algo, eh? No, no entendí por qué. ¿No dijiste si tu papá fue como tu mamá? ¿Y si hay gente que no tuvo madre y el padre lo crió? ¿Querés contarnos algo? Sí, sí, sí. No, pues digo, una bajadita de línea. ¿Y papá y mi mamá me criaron bien los dos? ¿Hubo una bajadita de línea para tu ex o algo? Ah, no. No, al contrario, la mejor madre del mundo. Ah, qué susto. No, no, no. ¿Sabés que no lo entendí? No tiré por ese lado. No tiré porque la verdad hay gente que la madre no estuvo hoy. ¿No se murió la madre? No se murió, por hija de puta. Ah, no, no, no. El antieoperaje, como si era. No lo había entendido. ¿Quién es? Es Diego Arbini. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay? Deportes hay hoy. ¿Quién es que no entendí? Es Diego Arbini. ¿Y qué es? Un goleador. Un puto divino. Arbini es comediante deportivo. ¿Qué más? Arbini es un abrazo. Estoy contento, chicos. Un puto divino. Sí, Arbini va hoy a mamita, yo voy. Hola a todos. No escuché el último. Hola a todos. Hola a todos. Es un robot. ¿Quién era Nadal? No, no, ese era otro. Señora, señor país. La selección argentina se está entregando para el partido de mañana frente a Bolivia, el Estadio Monumental. El partido que va... El más monumental. Ese mismo. El partido que va a tener seguramente a Jerónimo Rulli en el arco. Pero... Nahuel Molina. Nahuel Molina. No lo vieron, ¿eh? No. Cuti Romero, Tamendi, Tagliafico, Rodrigo Depol, Enzo Fernández, Alexis Macaliste. Recién habló a Scaloni y dijo que no hay que descartar que jueguen Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Así que puede ser una posibilidad concreta, según lo que dijo el entrenador de Argentina, que también habló de lo complejo que son a partir de ser campeón del mundo y de América por segunda vez, lo complejo que son los partidos, porque todos vienen a buscar ganarle al campeón del mundo y de América. ¿O no, Scaloni? Es un tema que hemos tocado al inicio de esta convocatoria, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel emotivo. Nosotros tenemos que saber que, bueno, y no digo que sea fuera del reglamento, al contrario, los rivales quieren ganarnos y es normal, es normal. Por otra parte, yo creo que siempre ha sido así, no creo que se ha magnificado, a lo mejor nosotros tendríamos que aprender que eso va a seguir pasando y aprender que hay cosas que suceden y que las reacciones y todo ese tipo de cosas que hemos tenido, no hacerla más. Es complejo. Es complejo. Bueno, exactamente. Así que se está entrenando ahora. Primero habló Scaloni, dijo varias cosas, entre otras, que estaba contento con la posibilidad de que Lautaro Martínez gane el Balón de Oro y que merece ganar el Balón de Oro. Esto, bueno, nos enteraremos dentro de muy poquito. Y habló de lo duro que fue enterarse de la lesión de Valentín Carbón y que tiene rotura de ligamentos cruzados y que tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación. Bastante complicado para el chiquilín. Y fue un duro golpe también para toda la convocatoria, todos los que estaban allí presentes. Y sí, se quebró, era un duro golpe. No, se rompió el ligamento. Obviamente. Fue un duro golpe. Hago una pregunta. Hacé la pregunta. Porque no sé si es una fake news. ¿Lautaro Martínez dijo que tiene ganas de venir al país y jugar en gimnasia? ¡No! ¡Pará un poco! ¡Si no sabés! ¡Pará! ¡Lautaro Martínez! ¡Es una fake news! Sí. Me parece que no. ¡Es una fake news! ¿Puedes chequearlo? Porque no da ni para fake news, es para chistes. ¡Pará, pará, pará! Sí sabemos que Leandro Paredes está en los planes de Boca y que hoy el padre de Leandro Paredes inclusive hizo un posteo con la foto de Paredes y el 20-25 arriba. Sí. Y la foto de Paredes con la camiseta de Boca. Claro, con la camiseta de Boca para el año que viene. Pero como hay mucha comunicación entre el Inter y Gimnasia... Me parece que no, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. En todo caso el Inter de... Me dijo Persia. Si el Inter de Miami. Me dijo Persia a mí. No, me parece que... Ah, bueno, bueno. Bueno, así que atentos a lo que suceda con la selección argentina. Mañana para jugar frente a Bolivia. Lo que se viene luego de este partido son los partidos frente a Paraguay como visitante y contra Perú de local en el mes de noviembre. Hoy llegó, mejor dicho, ayer llegó Gago al país. ¡Bien! Y apenas, apenas pisó suelo... Apenas pisó suelo argentino... Apenas pisó... Apenas pisó suelo argentino... Se rompió la rodilla, ¿no? Fernando. Sí, le tiró, le tiró. Le tiró. Se rompió el tendón de Aquino otra vez. ¿Apenas pisó suelo argentino? No se entiende, Ricardo. Lo que estás cantando no se entiende. Es igual, ¿eh? El tono es igual. Es igual. Bueno, apenas pisó suelo argentino, Fernando Gago tuvo la deferencia de parar en Seiza y hablar con los periodistas y en un fugaz paso dijo... Gracias por estar acá. Les voy a ser corto y sincero. Mañana vamos a tener tiempo para hablar. Es una conferencia buena. Le agradezco mucho también a la gente y al hincha de Boca por todo el cariño que recibí en estos días. Es importante. Vuelvo a casa. Un beso grande. Volvió a casa. Le dijo a Dulco... No, no, no. Edulcorante. Edulcorante. Edulcorado. Viene a casa Fernando Gago, que en este momento está teniendo su primer entrenamiento como técnico de Boca y a las 7 de la tarde aproximadamente está prevista su conferencia de prensa. Ahora, no es seguro, porque es el mismo que dijo no me llamó nadie. Tenés razón, ¿eh? Por las dudas... Decirle mañana en la conferencia. Por las dudas no crean todo lo que dice Gago. Ahora que no pierda contra gimnasia. Claro, porque le toca a Gago debutar el sábado frente a Tigre a las 7 de la tarde, el visitante. Luego juega con gimnasia el miércoles 23 en Ubel. Que ya digo ahora, ¿eh? Nos van a robar el partido. Por Copa Argentina, cuarto de final. El que gana juega con Vélez en semi. Y va a debutar como técnico en la cancha de Boca el domingo 27 a las 7 y 10 de la tarde. Falta una eterna idea por ese partido. Hasta pueden echarlo ya, ¿no? Yo creo que si pierde contra gimnasia no llega. Para mí que se vuelve, ¿no? Vuelve a México. Ahora, fuera de joda. ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué boludo? No sé si... ¿Qué huevo? ¿Por qué hay que debutar, boludo? Está bien, Tigre es un partido. Pero hay que... Contra gimnasia. ¿Por eso vino? Yo no, digo, no, maestro, esperá que... Por eso vino. O gánenla o que lo eliminen y después voy. ¿Qué eliminó? No. Yo no voy ni en pelo. No, chico, bueno, eso es porque quiere a Boca. Además, ¿sabés qué pasa? Digo, ponele, ¿no? Salga como salga. Pero digo, si perdés, le van a echar la culpa a Gago. Y si la ganás, va a decir que no es mérito de Gago. Porque ya el plantel... No, no, es mérito. No hay nada. Si lo consigues y lo ganas, mérito de Gago. Porque este plantel de Boca está muy golpeado. De hecho, ya hoy he hablado con gente del mundo Boca. Me decía que va a empezar a meter mano rápidamente en el equipo. Y que el sábado es muy probable que vuelva Chiquito Romero a ser titular. Que va a apostar por los referentes. Que le va a tratar de dar una entidad de juego con jugadores de experiencia. Sobre todo en esta primera etapa. Para afianzarse rápidamente, tanto él como el equipo. Y apuntar a reforzarse mucho mejor para lo que viene el año que viene. Si es que logra clasificar a la Copa Libertadores. Y además tiene que ir a los clubes el año que viene. No agarrar ni un pedo. Cagón. Bueno, hablando de no agarrar ni un pedo. Ayer renunció la dirección técnica de San Lorenzo, Leandro Romagnoli. Después de que el día sábado empataban uno a uno. Completando los segundos 45 minutos que habían quedado pendientes con Godoy Cruz. En el último minuto le dan un penal a San Lorenzo. Los dos designados para patear eran Leguizamón o Iker Muniain. No pateó ninguno de los dos. Le dejaron el penal al pelotudo de Fidrizewski. Que tiene 10 segundos adentro del club. Picó un penal y lo agarró el arquero. Sí. Muy despacito lo pateó. Sí, muy, muy, muy despacito. Un penal como lo puede picar tu hijo cuando tenía 4 años. ¿Qué culpa tiene Romagnoli? Y bueno, vos sos el referente. Este año, si yo mal no recuerdo. En el momento de decisión del jugador, picá. Sí, está bien, pero los dos jugadores, Leguizamón y Muniain desautorizaron al entrenador. Estaban en la cancha. Estaban en los puntos del descenso hoy. Seis. Entonces, la realidad es que está muy complicado. Me encanta porque está con los jugadores menos todavía. Seis. Justo tengo un hinchas a San Lorenzo y estábamos hablando de eso en un grupo. Creo que es 12-18, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero San Lorenzo tiene 18 y Barranca es el último. Creo que tiene 12. 18. No, pero bueno. Creo. Estoy casi seguro. Pero miedo. Bueno, no importa. Independientemente de eso, está complicadísimo. Y necesitaba justamente ganar ese partido. Y en la última de juego no son capaces de hacer un gol de penal. Porque si vos me decís que lo patea. Y lo atira a la tribuna o pega en el travesaño. Bueno, te podemos llegar a entender. Seis puntos. Tenés razón. Porque el de ayer fue un patio y no lo habían contado. Se dice, ¿sabés lo que es lo llamativo? Digo, que el arquero se tira un palo y le da tiempo de agarrarla. Mirá lo mal que lo pateó, que se tiró, se acostó, se durmió una siesta y se despertó. Dijo, uy, todavía estoy acá y la atijó. Y la agarró. Bueno, lo cierto es que la comisión directiva en bolas, la de San Lorenzo, que es la peor dirigencia de la historia, en 10 meses está haciendo cosas mal en tiempo récord. No en fútbol. No sé qué parte, porque está todo un desastre. Las góndolas. No, tampoco. La concha de tu madre. Hay varios candidatos. Hoy se reunieron al mediodía con el Gallego Méndez. Si se quieren ir a la B, traigan al Gallego Méndez. Bien, qué lindo lo que está diciendo. Es un crack, ¿eh? Es el que armó el equipo de Banfield cuando descendió. En gimnasia le fue mal. Solo le fue bien en Vélez, que no es poco. Pero el resto, por suerte, le fue mal en toda la isla. No, eso lo iba a buscar primero. ¿Estuvo platense también? No, el Gallego Méndez no. ¿No? Sí, sí, sí. Pero, boludo, todos te corregimos. Pero, boludo, todos te corregimos. Pero, boludo, uno te corrige de ese. Y te corrijo la verdad. Que te ganes a ver. Pero, pará, pará. Dale, boludo. Pero, esperen un poco. Yo no tengo idea de los que dirigen, todos los técnicos que dirigen los equipos. En eso tienes razón. ¿Qué no? Eres comediante también. Me chupan huevos los técnicos de Platense. Me chupan huevos. Fue bien el Platense, ¿no? Al Gallego Méndez. Una. Ah, mirá. Ah, perdió la final. No, pero por el ascenso. Sí, se fue. La final, el primer día, la perdió Palermo. Claro. Bueno, lo cierto es que se juntaron con Méndez, que dirigió Platense, y por eso lo fueron a buscar. Gran técnico en la B. Por eso fueron a buscarlo. Por eso. Porque están preparando un técnico para la B. Le llamaron de AFA a San Lorenzo. Le dijeron, tienen que ir a juntarse con Palsioni. Bien, te sugiere a la AFA a un técnico. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y se van a juntar en este momento con Lucas Pusineri. Mirá. Le puso la verga entera. Me parece que nos combina. Si no rima, ¿no? No rima. A Pusineri. Ah, estuvo bien. Pero no hay una explicación muy... No, estoy muy tirado de la... Sí, hablando de técnico, ¿qué querés? Contame de Bielsa contra Uruguay. Bueno, Bielsa tiene unos... Yo estuve viendo el partido con Sebalmada, después de la función del Sábado. Sebastián Almada. No, de viernes. ¿Cuándo fue el viernes? El viernes a las 22.30 con Perú. Estuvimos viendo el partido y el sufrido... No, estaba a las putas. Pichu estaba avergonzado de la actitud de los jugadores. Sí, sí. Bueno, los jugadores que están en contra de Bielsa por los malos modos de Bielsa para con la gente... Pero Arquero se dejó meter un poquito el gol, ¿no? Me parece. Un poquito. Me parecía un poquito. Lo que pasa es que el que pateó no pateó como el pelotudo que pateó el de San Lorenzo. Claro, sí, sí. Bueno, pero lo cierto es que para marcar una diferencia entre Bielsa, que no saluda a nadie, y Gustavo Alfaro, pero escuchemos lo que dijo Gustavo Alfaro en conferencia de prensa, técnico de Paraguay, cuando habló de la importancia de los jugadores, pero también de quién más, Gustavo, a quién más hay que tener en cuenta cuando uno trabaja en una selección. Acá todos jugamos nuestro partido. Todos acá dentro de la federación jugamos nuestro partido. Nosotros necesitamos que los jugadores estén bien adentro de la cancha para que los jugadores pateen la pelota como tienen que patearla. Pero para mí, por eso es tan importante, la gente de seguridad que nos da el buen día cuando nosotros entramos al predio, los que están en la cocina, los sutileros, los que cortan el pasto y acomodan la cancha, los que hacen todo lo posible para que nosotros hagamos nuestra tarea. Porque ¿por qué lo hacemos? Necesitamos tener bien a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de esto. Pero nosotros tenemos que entender que como Paraguay, que como país, que como nación, todos jugamos nuestro partido. Esperá, y no agradeció al que hace los choris, que es muy importante. El mismo que dijo de los de la cocina. Ah, dijo de los de la cocina. Sí, claro que nos citó a alguien. Sí, 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 siempre citó. Pero no agradeció a la gente de limpieza. Pero dijo todos, así que los de limpieza son parte del todo. Sí. A mí me encanta cuando los papás de televisión dicen, yo saludo a todo el mundo, desde el dueño del canal hasta el de limpieza, como si el de limpieza fuese una mierda, ¿viste? O sea, quieren quedar bien y es peor. O sea, claro, marcan la jerarquía de que el tipo es re groso y desde la limpieza es una poronga, no te vas a ayudar igual para que vean que soy buena persona. Pero tienes razón. No hagan eso, es como la gente que va a África y saca fotos con un negro. No lo hagan más eso, chicos. Es lo más discriminador que hay, entiéndanlo. Perdóname, ahí no estoy con vos, no te podés sacar fotos si no. No, no te podés sacar fotos si no tenés flash. ¡Otra! O que sonría el negro. ¡Otra! Pero me encanta esa demagogia, falsa demagogia. No, yo saludo a todo el mundo. Por eso de que al saludo lo haces vos, que no saludas a nadie. Sí, me quedas por. No puedes hacer eso. Yo no saludo a nadie. Es lo mejor que te puede pasar. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Bueno, para ir cerrando, arranca una semana importante para Franco Colapinto, que este próximo domingo va a estar compitiendo en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, a las 4 de la tarde. Ah, esta música me gusta. Esta es para Colapinto, está bien. Me voy a quedar raro. Hoy dijo el jefe de William que habla más que el presidente de la nación. Sí, ya habla, jefe. Walsh. Habló de San Lorenzo también. Habló de Boca, de San Lorenzo, de Argentina, y dijo que están pidiendo y haciendo fuerza para que Sauber, Audi, tengan el lugar libre y que se lo terminen dando a Colapinto. Que si no, si Colapinto no va, iban a tener el mejor piloto suplente, si se quiere, de la Fórmula 1, porque se lo van a quedar ellos esperando que alguno no pueda correr. Que se muera con los dos. Este Franco Colapinto ha tenido un excelente comienzo en la Fórmula 1 sumando puntos en su segunda carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ante su cuarta participación en esta categoría en el Gran Premio de Estados Unidos, estamos motivados por anunciar el lanzamiento de la colección oficial de Franco Colapinto. ¿Colección de qué? Todo el merchandising. ¿En serio? ¡Qué lindo! Están los muñequitos de Colapinto. Y va a estar todo. ¡Oh! Plastificado, todo. ¿Qué lindo? Pero para eso lo va a hacer. ¿Está Majo también? Va a estar Majo agarrando el mátil de Colapinto. El muñequito. Agarrando el muñequito. El muñequito de Colapinto. ¡Qué lindo! Aparte, Sara, ¿qué mechana de sin qué? ¿Un casco? Todo lo que tenga que ver con Colapinto. Imagino que desde el casco hasta el chalé, hasta el... El autito también de colección. El autito chocador, todo. 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 El muñequito. Hermoso. ¿Qué, cartucheras de Colapinto? Todo lo que tenga que ver con el merchandising de Fórmula 1. si todo. Si no salió a la venta todavía. Más o menos, pero cartucheras, mochilas de Colapinto. Pará, pará, pará. Ahora estoy pensando, ¿Majo no será un accesorio que viene también? Porque viste que vienen con... Como la Barbie. ¡Claro! Como una Barbie, como la nube. ¡Cállate ahí, me lo avisa! Como Ken. Como Ken. Bueno, y para ir cerrando... ¿Vasos térmicos? Vasos térmicos, sí. ¿Qué más? Preguntame, yo te respondo. te digo... ¿Lapiceras? ¿Lapiceras con...? ¿Cuadernos? Primero lapiceras con el número del auto Williams, el casco de Colapinto, el número del auto y... ¿Llaveros? Llaveros, obviamente, van a ser el llaverito del autito. ¿Termotellas vacías? Olvidate, el de Colapinto plastificado. ¿Mates tiene que haber? Porongos. Bien. Te digo algo, el domingo va a ser... Olvidá. El domingo es la primer carrera que hace Franco Colapinto después de haberse encontrado con Majo. No vaya a hacer cosas que le vaya como el otro, porque ahí vamos contra Majo. Que se quede sin piernas como hizo... Ya lo sacó del potro. Esperemos. Sí, y hablando de lo bien que hace toda la AFA, apareció el ranking y ya terminó. El ranking... Lentes de Colapinto, a ver. Lentes de Colapinto. Pero van a ser... Ligo de Colapinto. Los lentes que tienen, viste, se puede ver de arriba y de abajo. Los bifocales. Bifocales. Me gusta, para verte la foca. Sí, la chica. Sí, sí, van a ver dos focas. Apareció el ranking... ¿Billeteras de Colapinto? Me parece que no. Dios mío. Me parece que no, porque no tiene que ver con la Fórmula 1. ¿Billeteras no? Apareció el ranking de las mejores ligas del mundo. Nosotros que somos los campeones del mundo, la liga de los campeones del mundo con 28 equipos. El jueves probablemente suspendamos los decencios y tengamos 30. En la liga de los campeones del mundo aparece el ranking de las mejores ligas del mundo. Estamos primero. La décima mejor liga del mundo es la segunda división de Inglaterra. La segunda división es la mejor. Pero en base a qué es la mejor. A todos, a los resultados, a los equipos, a los rendimientos, a la organización, a los horarios, al merchandising. ¿En base a qué? Re sale a chiquitante que saque los descensos. Pará, por eso, pará. Escuchá el ranking. En el puesto número 10 aparece la championship que es la segunda división de Inglaterra. En el noveno lugar aparece la Major League Soccer y es lógico, noveno, está Messi, pero está en novena. Claro, claro. octavo aparece la Liga de Bélgica. Mirá cómo le gustan las belgas. Séptima aparece la Liga de Portugal. Bueno, no está mal. Sexta, el Brasileirao. Bien. Quinta, la Liga de Francia. No está mal. Cuarta, la Liga de Francia. Más o menos. Quinta, perdón, quinta Liga de Francia. Cuarta, la Liga Española. Ahí sí, sí. Tercera aparece la italiana. La Bundesliga, la alemana. La Bundesliga, bien. Segunda aparece la italiana. Sí, la italiana. Y primera, pero la Inglaterra. La mejor Liga del mundo. La Inglaterra, Sí, sí, primera está Inglaterra. Sí, sí, Y la Argentina. Y en los primeros diez. Ah, ¿ustedes creían que Argentina estaba entre las diez mejores Ligas del mundo? Claro, tenés razón. Ah, no, no, aparece en el puesto once, no, nada que ver. Ah, bueno, pero es obvio, si todos los jugadores de la selección están afuera. Claro, no, 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 La Inglaterra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.